¡Suscríbete! ¡Pato! En 16 minutos de este primer tiempo, Sánchez Sotelo, que sorprende a todos, pone el 1 a 0 en el partido. Habló de la zona de generación y habló de la contundencia. Bueno, ya arrancó bien con ese concepto. Uy, no lo vio Nico Ramírez. Era para él, ¿no? ¡Alta, mirando! ¡Viene para el segundo! ¡Viene para el segundo! ¡Viene para el segundo Sánchez Sotelo! ¡Y el segundo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Guachipato! En 18 minutos de este primer tiempo llega el segundo en el partido de Juan Sánchez Sotelo. El equipo es el que importa. Aseguremos la conquista. Tomé Sánchez Sotelo, hágalo usted. Marca el segundo. Gana Guachipato, 2 a 0 en la Unión Española. Este Israel Poblete es otro jugador que va arrematando desde allí. ¡Qué golazo! 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 Estamos hablando recién de Tierra, por favor, déjanos terminar. ¡Qué golazo del formado de Cobresal con paso a la Unión Española! ¡Cuánto talento! Acá el robo es del Simbi Cuevas y se va en ofensiva. ¡Ojo que puede venir el cuarto! ¡Pica! ¡Pica Altamirano! ¡Pica Sánchez Sotelo! Pero el Simbi dice, yo la termino, muchachos. Guachipato lo ha aprovechado de muy buena manera. ¡El Gato Valenzuela! ¡Tapo Salazar! Lo mejor que le puede pasar a la Unión es que termine el primer tiempo. Pero claro, había jugado todos los partidos el número 3 de Guachipato. ¡Ojo que viene por acá buscando Méndez! ¡Sube Dávila! ¡Tapo Castellón! ¡Tapo Gabriel Castellón! ¡Buscaba el descuento Misael Dávila y estuvo non-table Gabriel Castellón! ¡No te notarán tanto, pregunto yo! ¡De todo! ¡Impresionante! ¡Ojo que viene por acá Felipe Fritz! ¡Sigue Fritz! ¡Mal descuento! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Unión Española! ¡23 minutos de este segundo tiempo! Había mejorado el cuadro hispano. ¡Llegó Felipe Fritz con todo para abarcar acá el descuento en el partido Fritz! Cristian Cuevas. Cristian. Le gana Méndez. Viene la Unión. Por fuera Cebedo. No lo dio. A ver qué hace Méndez. La termina con Felipe. Pasa Palacios. ¡Viene Palacios! ¡Viene Palacios! ¡Tapo Castellón! Es por eso que hoy queremos que seas parte de un nuevo paso. Esta vez que traspasará fronteras. Porque la pasión por lo que hacemos cuando viene buscando arriba... ¡Escobar gol! ¡Gol! ¡Gol de Guachipato! ¡El cierre del partido! ¡Escobar sorprende a todos! TNT Sports. Pasión sin límites. No hay espacio para descansar Cristian Masabre. Permítanme. Va a quedar a Palacios fuera del área. La prepara para Mario Larinas. Va Felipe. ¡Es de Fritz Centro! ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasó Misa? ¡No, no, no! ¡Misael Dávila! Allí está el jugador experto, dice, de este partido. ¡Señoras y señores! Amigos de TNT Sports Chile. Se acaba el partido en el Guachipato. Cap a cero de Talcahuano. ¡Voleó! ¡Voleó una vez más! Guachipato ganó 4 a 1 la Unión Española.